¡Hola! Buenas copas, ¿cómo estamos? Soy Nae Dixon, yo sé que no hago muchas cosas así, pero he de comenzar con algo muy importante que es Dragon Ball Super porque es la serie del momento, es lo que está pegando, es lo más relevante actualmente y como lo más actual tiene acogida y todo está en los ojos de todo mundo, he de mencionar que ha tenido errores malísimos en animaciones pero algo más resaltante y de lo cual voy a hablar hoy día es de los horribles, horribles opening hechos y no es opinión netamente mía, es opinión de muchas otras personas en serio que estos opening, aparte de estar mal cantados como si, porque no es darse cuenta, o sea, que están feos realmente cantados y no es como si no hubiera cantantes para poder cantarlos, hay miles, hay miles de youtubers que pueden cantarlos mil veces mejor cien veces mejor, hay miles, o sea, y no es como decir que en México donde se graba pues, donde tiene Cartoon Network, una de las sedes no escoger a un cantante, por México hay miles de cantantes que podrían grabar esto gratis parece a veces netamente capricho de Toy Animation, de Cartoon Network, no sé quién está al cargo de esto yo creo que es Cartoon Network, de escoger a alguien pésimo para poder grabar, alguien que lo canta de verdad feo, de veras que feo es, yo escuchando cuando veo Dragon Ball Super en Cartoon Network de verdad que es, es un fastidio salen las críticas, salen miles de críticas para las personas que lo cantan es, es un dolor de cabeza, de verdad, desde el segundo uno Penny ya se volaron la barra, ya se fue a la mierda todo y no es como si la gente lo aclama mucho, que Adrian Barba, que Adrian Barba, por todos lados es un buen cantante, pero no me parece que sea el único, hay miles y hay miles que lo cantan muy bien, con mucho corazón y tú dirás, ¿no es tan importante los O'Penics? si son importantes, porque marcan un punto y aparte en una serie le dan esa importancia musical que merece la serie bueno, siquiera esa parte de la serie cosa que ha tenido muy muy feo de verdad, es súper súper malo si no, no habría críticas, si fuera un O'Penic realmente agradable realmente agradable no habría críticas, pero de verdad es que suena feo o sea, honestamente ya yéndonos que no sea Dragon Ball Super, suena feo de verdad es que es un dolor de cabeza escucharlos parece que sea netamente un complot entre lo que vendría a ser Cartoon of the Toy Animation la verdad es que ya me parece poco probable que el segundo O'Penic estamos con el O'Penic, el segundo lo haga Adrián barba que la gente lo está aclamando me parece imposible ya como avanzamos ahora no, no sé por qué costan de venir feos canciones así que que nada, parece que tú tienes la última opinión acerca de esto igual, déjalo aquí y yo la dilegué muchas gracias y bye bye